Estamos muy contentas de poder llevar adelante este masivo encuentro que viene sosteniéndose ininterrumpidamente durante 33 años y con expectativas y poniendo mucho trabajo. Este año en particular se conformó una comisión organizadora de carácter provincial así que hay mujeres de la cordillera que viajamos continuamente y reforzamos a las mujeres de Trelew, también desde Comodoro y estamos trabajando duro para poder garantizar un encuentro que espera recibir 50.000 o 60.000 mujeres. Este año va a ser los días 13, 14 y 15 de octubre, que es el fin de semana largo y en general con lo que se encuentran es con una experiencia personal transformadora porque se encuentran o nos encontramos con mujeres de todo tipo, de toda clase social, de todas partes del país y de Latinoamérica también porque últimamente asisten muchas compañeras de otros países y nos encontramos en igualdad de condiciones, en un aspecto horizontal y plural donde debatimos distintos temas en los talleres y marchamos juntas y de ahí surgen un montón de proposiciones que después se hacen efectivas como el matrimonio igualitario, un montón de cosas que surgen de esos espacios de encuentro. En esta oportunidad vamos a contar con 73 temáticas diferentes de talleres que van desde mujer y violencia, mujer y sindicato, todo lo que se te ocurra que también está bueno invitar a las mujeres que quieran conocer más de esto pueden meterse en la página que es Encuentro Nacional de Mujeres en encuentro de mujeres.com.ar y ahí encontrar toda la grilla de talleres y entonces ahí nos encontramos cada una con sus pensamientos y discutimos y consensuamos en general. La idea es conformar una delegación de Esquel, de mujeres más allá de cualquier agrupación hay sindicatos que están trabajando para mover colectivos pero desde la independencia política hay un grupo de mujeres que este mismo sábado a las 11 de la mañana en el profesorado 804 están llevando adelante reuniones y contratando colectivos para poder viajar así que cualquier mujer que esté interesada se puede acercar a ese espacio. Después me gustaría comentarte que desde la comisión organizadora precisamos de mucho esfuerzo en general son autofinanciados y se le pide plata a mucha gente para poder llevar adelante porque es muy masivo y hemos lanzado una campaña de recaudación de fondos a nivel nacional donde muchas actrices han colaborado en la edición de un video pero para poder seguir sosteniendo esta independencia política y que los encuentros sean de todas necesitamos también de la colaboración de todo aquel y aquella que pueda colaborar. ¿De qué manera se puede acercar o hacer saber esta colaboración? Por esta misma página o si no contactando a un mail que es finanzas.enm que es Encuentro Nacional de Mujeres 2018.gmail.com pero si no en la página de encuentrodemujeres.com.ar está toda la información.